El trabajo que hice me parece que dejó una huella, pese a que ya no me llaman. Claro, es que quizás... ¿Quién no te llama? ¿Las teleseries formales de los canales de siempre? Pero yo te he escuchado que te están llamando mucho los jóvenes para que formaste sus películas. Claro, claro. Y a lo mejor es más entretenido. Lo que pasa es que, mira, yo creo que hay una cosa entre llamar a los actores que tiene que ver con muchas cosas, con las edades, que también tú ya estás en otra edad. Y hay una cosa que creo que no me voy a poner altanera, pero es la verdad. A mí, te prometo, que en la calle me para mucha gente. Es decir, el línea en el rostro. Claro, y me dicen, con esta cosa de los teléfonos también. Señora Liliana, ¿y por qué usted no está? No sé, pregúntele a ellos. Le digo yo, tómese una foto conmigo. Y yo soy muy cercana a la gente. Porque les digo, fíjate, cuando me dicen, tómese la fotito, claro. Porque el cariño de ustedes para mí es más importante que la plata. Que me pueden pagar por estar en la gente. ¿La gente te quiere? Me tiene muy buena voz. Porque además hiciste hartas cosas. ¿Fuiste animadora de programas de televisión también? Claro, claro. ¿Fuiste colega? Sí, po. Ángeles. Sí, po. Hiciste cosas. Claro. Entonces... Ahora tengo una idea bien buena para hacer un programa. Me. Me. Pero viste lo que me refiero es que hoy día está pasando algo con el fenómeno de las teleseries. Y voy a apuntar incluso a algo que suena como autorreferente, porque es del propio canal. Lo que pasó con los años dorados. ¿Cuántos habían apostado con unas señoras de la tercera y cuarta edad y podían tener la relevancia que tuvo los años dorados? Una adaptación de una serie de... Claro. Que muy bien adaptada por los cruxatos. Lo hemos hablado harto porque estuvo acá la Carmen Barro. 95. La Carmen tiene, no, 90, pues no le ponga ahí 5 más. Pero está estupenda ella en ese rol. Por eso te estoy diciendo. Claro. Aquí está con Jaime Abel, 75, lo contrataron de mega. Claro. Entonces, también es un tema de quién consume los productos televisivos. Claro. Y las teleseries son de mayores 40 días. Claro. Están viendo YouTube, están viendo Internet. Yo la veo... Por eso te digo yo, me parece que es un gran espacio pensar en esa masa de público que en el fondo son la gente que tiene más de 40. Yo la veo todo el tiempo, las chiquillas, las cuatro actrices. Y ayer me dio, me sorprendió mucho porque la que hace, la que cocina y qué sé yo, estaba con su ex marido, pues. Sí, pues. Ah, tú estás diciendo la... Ya, sí, está hablando de... Porque estaba partiendo de Hoffen. Claro. Partiendo con la Consuelo de Hoffen. Partiendo con la Consuelo de Hoffen, que fue su marido. Sí, no, sí, lo comentamos y fue genial, dijo. Entonces, a eso voy yo. Hay fórmula hoy día para darle espacio a los que realmente ven televisión. Claro. Que la gente mayor, que tiene más tiempo, más disposición y actitud para poder ver ese tipo de teléfono. Claro. Lo que pasa es que es captar los guiones, pues, chiquillas. Claro.